Las interrogantes que tenemos serán claves para el éxito de la segunda temporada de House of the Dragon, pues la adaptación se ha tomado libertades que a los más fieles seguidores de la saga literaria ponen muy nerviosos. Dentro de la danza de dragones existen personajes como Ortigas, Alim y Adam Velaryon que son muy queridos por los fans y están a la espera de ver cómo se resuelve la trama de la Enor, cómo se explica la aparición de Alim y sobre todo de Adam, pues en los libros es el jinete del dragón Bruma o Sea Smug después de la muerte de la Enor. Hay que recordar que los dragones no pueden ser montados por otro jinete mientras el anterior siga con vida. En el tráiler tenemos una escena donde se puede ver a Rhaenyra con Syrax frente a Sea Smug, así que descubriremos quién es la persona que está en esa playa, si la Enor o bien Adam. Será interesante saber cómo manejan la situación de estos dos hermanos, que en los libros supuestamente son hijos ilegítimos de la Enor. Corlys nunca revela que son sus hijos como se piensa por el hecho de no faltar a los votos de su esposa Rhaenys. En la serie vemos que tanto Corlys como Rhaenys están enterados de la situación de su hijo y la cuestión de tener descendencia. Entonces veremos cómo será la relación de Rhaenys y Corlys al aparecer los personajes de Adam y Alim, y todo lo que tiene que ver con la trama de la Enor y su dragón. De hecho el actor que interpreta a Corlys habló de la relación con Rhaenys diciendo Esa unión entre Corlys y Rhaenys son una de las pocas parejas en este ámbito que realmente se aman. Hay un par de escenas que filmamos en esta nueva temporada que dan pistas de cómo eran cuando se conocieron, y es uno de los pocos hombres que realmente escucha a su esposa. La cuenta de Twitter Wake the Dragon habla que serían Adam de Casco jurando lealtad a Rhaenyra y que esta escena es el episodio 7. De hecho ellos han dado una lista de algunas escenas del tráiler, y en cuáles episodios las veríamos. Tenemos las escenas de Rhaenyra en orillas de Bastión de Tormenta y la Bahía de los Naufragios. En los libros se cuenta que restos de Arrax como la cabeza y el cuello aparecieron en los acantilados cercanos a Bastión de Tormentas, y el cuerpo de Lucerys no fue encontrado. Unos decían que fue devorado por Veigar, otros que sobrevivió a la caída y vivió el resto de su vida como un pescador sin recuerdos de su pasado. Y también la versión de champiñón en la que Aemon había encontrado el cadáver y le habría sacado los ojos. Además tenemos la escena de Eleana amenazada por los asesinos sangre y queso con un cuchillo en el cuello, para que decidiera cuál de sus hijos será asesinado. Estas escenas serían el primer episodio. Para el episodio 2 presuntamente serían las escenas de Adam de Casco volteando al cielo viendo a Bruma pasar, otra de Eleana con un velo que debe ser el servicio fúnebre de sus hijos, y a los gemelos Card luchando por cada uno de los bandos hasta la muerte. Luego habría escenas del episodio 4 en la que vemos a Veigar arribando a Reposo del Grajo y el Ejército de los Verdes, además de escenas de Christon Cole ajusticiando a Lord Gunther Darkling del Valle Oscuro durante el saqueo, por parte del Bando de los Verdes, lo que permitió que el camino quedara despejado y así emboscara al Bando de los Negros en la Batalla del Reposo del Grajo. Nos podemos dar cuenta que Christon Cole lleva una cadena con manos incrustadas en su armadura, pues se convierte en mano del rey de Aegon II. Y para el episodio 7, como ya había mencionado, Weig the Dragon explica que la escena de Rhaenyra con Adam Velaryon sería al principio del episodio, y también veríamos estas escenas de Alicen en las orillas de un río o lago. Esta escena es muy misteriosa, es un sueño, Alicen está en la tierra de los ríos o bien en el río Aguas Negras, ubicado en las tierras de la Corona donde se encuentra Desembarco del Rey. Pareciera que quiere quitarse la vida por las cosas que está pasando su familia y todas las pérdidas humanas en todo el reino. Siendo una persona religiosa, debe sentirse culpable por el hecho de no solo lo que supuestamente piensan los dioses sobre las guerras entre los familiares, sino ver todo lo que acarrea la guerra para la población de los siete reinos. Cuando era joven, sus sueños seguramente eran otros, y se vio obligada a casarse con alguien que no quería por la influencia de su padre, y al mismo tiempo arrastró a sus hijos a una guerra también por la influencia de su padre, pero esta guerra causará la destrucción de su familia y de todos los que ama. Lo que sí podemos notar con este tráiler es que Rhaenyra tendrá más protagonismo a diferencia de los libros que no participa en batallas, y que por estas razones era muy cuestionada, pues sus detractores argumentaban que los demás morían por su reclamo, mientras ella se encontraba a salvo, a diferencia de Aegon II, que sí tuvo más participación en las batallas. Podemos ver también a Baela que recuerda mucho a su madre Laena, pero la vimos con rabia mientras vuela en su dragona danzarina lunar, lo que podría significar tal vez que esa rabia sea por su abuela en la batalla de reposo del Grajo. Algo que me gusta es que las personas con mayor experiencia se dan cuenta de lo terrible que será lo que llega para Westeros. En cambio a Aegon II, a Aemon y Criston Cole se le nota los sedientos de sangre en este tráiler, y con ganas de luchar en la guerra. A Aemon, por ejemplo, lo vemos en una escena donde pareciera que desee el trono de hierro, o bien se cree más apto que su hermano para sentarse en él. Esto debe ser una lucha interna en la segunda temporada en su trama. Aemon es un tipo que respeta las leyes y tradiciones, y si quisiera ser rey, sabe que tiene su lugar en la línea de sucesión. Esto fue lo que dijo Iwan Mitchell de su personaje en la Comic Con de Brasil. Puede que no te guste Aemon, puede que sientas que se supone que no te debe de gustar, pero sientes algo por él. Puede que no apruebes sus acciones, pero entiendes por qué, y creo que eso es lo que lo convierte en un villano complejo. Podemos escuchar la reflexión de Rhaenys hacia Rhaenyra diciendo que los dioses desprecian la guerra entre familiares, y las guerras entre los señores dragón son las más sangrientas. Eso también tiene que ver con la cultura Westerosi, donde ser traidor o cambia capas es ser escoria, pero asesinar a alguien de tu familia te convierte en un matasangre, y los dioses te castigarán por ello. De hecho, los maestres llaman la muerte de los dragones a la guerra civil porque eso fue, pero es conocida como danza de dragones porque se romantizan las hazañas, que en realidad no fueron hazañas, sino carnicerías que padecieron la gente del pueblo llano. Por ejemplo, tenemos escenas de Desembarco del Rey donde hay una revuelta por comida según diversos reportes de filtraciones. En el tráiler vemos a Alicent siendo atacada porque supuestamente las personas en la revuelta dan gritos a favor de Rhaenyra. Hasta parece que veremos al personaje que se ha reportado también por filtraciones, Hute el Martillo, una de las semillas del dragón. Bastardos Targaryen y Velaryon que buscarán convertirse en jinetes de dragón. Además de que después de las escenas de la gente en Desembarco del Rey, se ve a un dragón quemando personas. Algunos usuarios de Twitter o X señalan que puede ser probable que sean los que intentan domar a los dragones que no tienen jinetes. Por otro lado tenemos a Otto, que se muestra al parecer arrepentido. Podríamos decir, consternado por lo que su ambición desmedida ha provocado. Recordemos que él, antes de la guerra, quiso negociar la paz con Rhaenyra y reconoce que después de la muerte de Viserys se cometieron errores. Estos errores provocan la división de los Siete Reinos y una guerra que se tendrá que pelear para quedarse con el Trono de Hierro. De hecho, este tipo de pensamientos llevarán a Otto a perder su puesto como mano del Rey de Aegon II, dado a que este último está ansioso por la guerra sin reflexionar todo lo que se viene encima para su familia y él mismo. Seguro notas que también nos dan una imagen de Aegon II no tan gallarda como se explica en los libros. Aquí es un Aegon que parece que la corona le queda grande. Hasta la ropa que usa no parece de su talla, como si hubieran tomado los ropajes de Viserys para dar esa imagen de rey legítimo. Hay que mencionar por qué hay muchas discusiones sobre los libros y la adaptación del papel de Aegon, y sobre todo el día de su coronación que obviamente no fue como la saga literaria, porque lo de Rhaenys nunca pasó. Lo que quiero decir que hasta en la saga literaria como es Fuego y Sangre, siempre se habla desde la perspectiva de terceras personas sobre los eventos de la guerra civil y muchas veces está más cargado del lado de Aegon que el de Rhaenyra. Pues en los libros se habla de un Aegon formidable y de una Rhaenyra con sobrepeso y comparándola con Maegor el Cruel. Por otro lado, Alysene en los libros la retratan a pesar de su edad mayor, con más delgadez y que se veía mejor físicamente que Rhaenyra, que era mucho más joven que ella. Así que lidiamos con estos aspectos como lectores y ahora en la adaptación nos ponen a un Aegon que no se ve tan imponente como se nos describe en los libros. Me pregunto si lo hacen con toda la intención de mostrarnos que no todo es exactamente como se cuentan que pasan los hechos históricos. Aunque hay que decir que el maestro Gildian, quien escribió Fuego y Sangre dentro de la historia de la canción de Hielo y Fuego, Josh R. R. Martin explica que su punto de vista es muy objetivo y que ha recolectado en su libro los testimonios de varios que vivieron esa época y hace las debidas comparaciones para que quien leyera su trabajo pudiera tener una mejor perspectiva de los eventos. Pero la realidad es que el bando de los verdes siempre ha estado más favorecido con los relatos de la época. Por el lado de Rhaenyra tenemos a Daemon, quien también es un señor de la guerra y sus escenas con su armadura y sobre Caraxes. Incluso lo vemos dentro de un castillo que puede ser en la Tierra de los Ríos y por supuesto en Harrenhal. Hasta hay una escena donde golpea a alguien mientras se ve detrás un arsiano. Quiere decir que puede estar en Harrenhal. El arsiano que vemos es un recuerdo de que Bran está viendo todo. Sigo pensando que en algún momento veremos al personaje de Bran, quizá al final de esta etapa de la serie, viendo todo lo que aconteció en la Danza de Dragones. Y digo etapa porque House of the Dragon se nota que será una serie antológica y que veremos a varios reinados de los Targaryen en Westeros. Fueron 300 años, así que hay mucho más por contar. Tenemos escenas con Rhaenyra que denotan romanticismo, pero también tensión por los sucesos. Además, hablando de Rhaenyra, tenemos esos paralelismos de duelo entre ella y Alicent, pero al mismo tiempo viendo a Rhaenyra como soberana preparada para la guerra en varias escenas. Y esto se demuestra al estar enfrente de la mesa pintada. Por supuesto tuvimos una escena del norte que puede ser la guardia de la noche. Ya hubo video de filmación y una foto filtrada en maquillaje donde vemos fotos de los no muertos, o mejor dicho espectros del ejército de los no muertos. Esto es importante para el canon de Game of Thrones y enlazar la serie con esa trama. La realidad es que como terminó Game of Thrones es lo que menos emociona, pues nunca se explicó nada sobre las motivaciones de los caminantes blancos. Solo vimos cómo convirtieron a uno de ellos y ya, jamás supimos qué significaban sus símbolos ni nada. Supongo que querrán corregir cosas y explicarlas en estas series precuelas que hagan. En los libros es muy diferente porque los otros si hablan y tienen un idioma, si parecen tener motivaciones por sus actos. De alguna manera en House of the Dragon quizá nos hablen más sobre el pacto de hielo y fuego y su significado, más allá de que una princesa Targaryen se casará con un Stark. Dado a que ya conocemos que Aegon I tenía un motivo para su conquista de Westeros, debe ser importante esta unión tanto para Jacaerys como para Cregan Stark, no obviando que políticamente favorecía a los Stark el matrimonio porque les daba todavía más poder, no solo en el norte sino en el sur. Y mientras los Targaryen representan el fuego, los Stark representan el hielo. ¿Qué es lo que más te gustó de este tráiler? ¿Y qué es lo que más esperas? Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Bye, Gon.